Gracias, señor presidente. Bueno, decir de entrada que realmente pienso, y yo creo que sería fácilmente compartible esta valoración que nos lleva a proponer esto, el Congreso debe, merece, la ciudadanía, el país, que abramos un espacio de trabajo, de reflexión y de proposición en torno a lo que, sin duda, desde mi punto de vista, es el vector agua dentro de lo que es el cambio climático. Desde mi punto de vista, el vector agua es el vector que genera riesgos más trascendentes, más agudos, de mayor envergadura en un país de clima como España y de perspectivas como las que tenemos en cambio climático. Es el vector de consecuencias más graves y, por lo tanto, creo que abrir ese espacio sereno, tranquilo, de información, de reflexión y de proposición, acorde o desacorde, pero es fundamental. Miren, debemos de escuchar, lo voy a hacer rápido en las cuestiones que entiendo claves, escuchar a nuestros científicos para entender las consecuencias del cambio climático, del que se habla mucho, pero se entiende poco muchas veces, en lo referente a disponibilidad esperada, seria, rigurosa, de agua en el futuro y riesgos de sequía y de crecidas. Otro punto importante, analizar de dónde venimos, de dónde partimos, sobre todo, en cuanto al estado y funcionalidad de nuestros ecosistemas. Miren, de cara al cambio climático, la clave principal, obviamente, tenemos infraestructuras artificiales que son importantes, pero las más importantes, con diferencia abrumadora, es nuestra infraestructura natural, sobre todo acuíferos, pero también estado de los ríos. Y cuando analizamos las estrategias que nos recomienda Europa, la resiliencia, que es la clave de combatir la vulnerabilidad de cara al cambio climático, la clave fundamental se da en el estado de salud de nuestros propios ecosistemas. Analizar eso, valorar eso, ser conscientes de eso. Otra cuestión, analizar, pues eso que hemos hecho otras veces con apasionamiento, pero con poca, escuchándonos poco, ¿no? La confrontación de derechos e intereses, los conflictos, pero teniendo en cuenta una cuestión, de que no lo hacemos desde la nada, lo hacemos desde un marco legal y normativo que nos fija la Unión Europea, que es la directiva marco. Entonces, ser conscientes de eso, de qué objetivos y qué criterios de gestión, no es que nos recomiende la Unión Europea, sino que tenemos que asumir, porque es ley. Una cuestión fundamental también, valorar la eficacia y el contraste coste-eficacia de las estrategias que ya están vigentes. Es decir, funcionan o no funcionan. No lo hacemos nunca. La accountability del mundo anglosajón en el mundo latino no existe. Hacemos una estrategia y para adelante hablar de otra cosa. No, no, miremos a ver si está funcionando, porque tenemos mucha experiencia ahí que tenemos que valorar. Valorar la gobernanza del agua. Hablaba con algunos compañeros también que lo están haciendo en otros grupos parlamentarios. ¿Qué tal están funcionando nuestras instituciones? Pero no con ánimo de criticarlas, con ánimo de mejorarlas. Las confederaciones, las agencias de agua. Tenemos multitud de posibilidades de hacer. Y por último, ser propositivos. Con acuerdo o desacuerdo, podemos tener un abanico de discrepancias, pero contrastémosle. Hagamos un esfuerzo de propuestas legales y normativas, propuestas de cambios institucionales, ante el reto tremendo del cambio climático, con el fin de minimizar, no evitar, porque no lo podemos evitar los riesgos, pero minimizar nuestra vulnerabilidad ante los riesgos que se derivan del cambio climático. Creo que hay que coordinarse bien con la Comisión de Cambio Climático. Yo tengo hablado con su presidente. Y si la hacemos, habrá que hacerlo bien. Habrá que integrarla bien. De cara a que luego, en ese trabajo que haremos de la ley de cambio climático, el gobierno se ha comprometido, pues podamos hacer una aportación sustantiva y eficaz. Y una última cosa que recojo de mi compañera en el Grupo Popular, me dice, Pedro, por favor, si eso se hace, que seamos eficaces en los debates, que no nos metamos monsergas, que no hagamos debates en donde alguien nos explique el cambio climático desde un principio. Bueno, pues sí, yo creo que ahí tendremos que acordar mecanismos eficaces. Entonces, yo digo muchas veces, cuando voy al mundo anglosajón, me llama la atención, a veces aquí lo consideramos una descortesía, cuando me mandan, me hacen ir a Estados Unidos, y me dicen, tiene usted diez minutos para explicar lo que tenga que explicar. Y no es una descortesía, es pragmatismo anglosajón. Y lo que a mí me gustaría decir una hora, me dice, no, no, diez minutos, un cuarto de hora. Y son operativos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir. Nada más. Gracias.